Hace 68 años naciste Andrés, ahí, cerquita de la Usumacinta, en Macuspana. Y fuiste a la escuela Marcos Becerra, y por las tardes ayudabas a tus papás en la tienda La Posadita. Hace 68 años, don Andrés y doña Manuela te recibieron sin saber, quizá, que ese niño entusiasta del béisbol, ese joven lector de poesía, iba a cambiar la historia de México. Hace 68 años tú, un mexicano como millones, llegó a este mundo, a este país, y dedicaste toda tu vida, Andrés, a conocer la calle, el llano, la selva, la sierra, la ciudad, al comerciante, a la madre soltera, a las y los jóvenes. Has dedicado toda tu vida a trabajar desde el amor y la justicia. Por eso hoy, en tu cumpleaños, todo México es un abrazo. Un abrazo para ti, presidente. ¡Viva México!